vale 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 estamos en directo os pongo un poquito de musiquita y empezamos let's go un poquito de musiquita y empezamos let's go muy buenas empezamos en nada empezamos en dos minutitos estoy poniendo todo por redes sociales y empezamos qué tal cómo estáis chat chat qué tal no 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 muy buenas que tal estáis jonathan valero también está en la casa como estáis como estáis comentadme en el chat decidme cositas empezamos en un minuto y así a un 2 a a a Hola amigo, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. Hoy más tranquilo, claro que sí, Walter. Anderson esperando análisis. Empezamos ya, empezamos ya. No se falla nunca, no se falla. Buenas Miguel, como gráfico seremos capaces de aguantar los 31.500. Ahora vamos a verlo. 30 segundos chicos, bebo agua y empezamos. Y ahora sí, muy buenas y bienvenidos a mi canal. Muy buenas y bienvenidos a este directo, el cual la verdad es que pinta bastante bien por todo lo que tenemos por delante. ¿Qué ver? Hemos tenido un muy buen día en muchísimas de las altcoins y sobre todo en bitcoin, lo cual era ultra mega necesario. Estábamos alcanzando una zona de suelos ya que decíamos en días anteriores que no deberíamos perder porque en el caso de perderlo sí que ya empezaríamos a asustarnos quizá un poquito más de la cuenta. Y vamos a leer también todo el tema del big word que yo no lo he podido seguir del todo, lo he estado siguiendo un rato pero tampoco todo lo que me gustaría. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las frases más puntuales que ha dicho cada uno, ¿de acuerdo? Pero de momento, oye, el bitcoin está bastante bien. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas, muy buena vela en gráfico de un día. Bueno, antes de nada, antes de continuar y antes de ver un poco el análisis de bitcoin, de un poquito todas las altcoins y de ver toda esta noticia, quería recalcar que estamos de vuelta tocando, me voy a acercar para que lo veáis, tocando de nuevo. A ver que lo voy a poner arriba. Voy a estirarlo. No estamos tocando siquiera, pero prácticamente yendo de nuevo a esa zona que es la verdadera zona que tiene que romper. Actualmente yo creo que puede corregir un poco más, ahora lo veremos, veremos un poquito de gráfico de 4 horas y nos podemos hacer un poquito la idea de lo que se puede venir en las próximas horas. Pero de momento, fijaos como no hemos ido a testear directamente ese RSI, pero la verdad es que se está acercando peligrosamente. ¿Qué es lo que nos interesa? Hemos dicho muchas veces que romper este RSI es lo que realmente nos va a marcar una tendencia alcista. En gráfico de 4 horas actualmente se mantiene en los 56, pero con posibilidades de corregir un poco más. Ahora lo vemos, chicos. Pero no me quiero adelantar, quiero ver bien todo el tema del Beward. Si no lo sabéis, o bueno, seguramente lo sepáis porque he subido un short este mediodía contando un poquito lo que se venía, que era el tema principalmente de la charla entre Elon Musk, Cathie Wood y Jack Dorsey, que son pues tres personas muy importantes en el mundo de las criptomonedas actualmente. Más que nada porque, bueno, están siendo como un poquito quizá no los portadores, quizá no portadores no es la forma de decirlo, pero al fin y al cabo yo no soy muy partidario de estas personas entre comillas porque suelen liarla bastante, sobre todo Elon Musk. No es que sea el mejor acompañante de viaje, por así decirlo, pero sí que es verdad que al fin y al cabo si motivan e incentivan a la adopción masiva del Bitcoin, que es lo que queremos a largo plazo, ya me viene bien y ya me parece correcto. Hola Miguel, buenas noches desde La Roca. Muy buenas María del Mar. Compañera Cristina está en la casa. Luismi, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? Dani Merino, Silvana, Luis, Hydris, ¿qué tal compañero? Bienvenido. El Catching Bond, David. Tony Guerrero también está en la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todo el mundo? Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Vamos a ver cuáles han sido las frases más importantes. Embajadores, bien dicho, me parece correcto. Sí, te lo compro. Elon Musk, Jack Dorsey y Cathie Wood opinan sobre Bitcoin en The Big World Conference. Vamos a leer un poquito. Antoine, ¿qué tal compañero? Los grandes actores del ecosistema cripto, Elon Musk, Jack Dorsey y Cathie Wood, participaron en un live de YouTube titulado The Big World Conference. Elon Musk enfatiza su inversión en criptomonedas. Durante la transmisión, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló que tanto él como Tesla y SpaceX poseen Bitcoin. Cosa que ya sabíamos, pero más adelante nos van a decir una cosa que me interesa aún más. Elon Musk también realizó una información reveladora. Señaló que las únicas acciones públicas que posee provienen de Tesla, pero los únicos tres activos significativos que posee fuera de las acciones de la compañía son Bitcoin, Ethereum y Bitcoin. Dogecoin, mucho más Bitcoin que Ethereum o Dogecoin. Obviamente, por mucho que esté todo el día en Twitter hablando de Dogecoin, lo cual pues al fin y al cabo seguro que le ha dado millones y millones de dólares o miles y miles. Bueno, o sea, millones. Es que le habrá dado millones seguramente porque... Muy seguramente, ahora hablando en serio, no me acuerdo cuándo fue. Creo que fue en diciembre o algo así. Estaba muy muerta. Creo que cuando estaba en 0,07. Aquí, aquí. Este, esto. Yo para mí que esto fue una compra de Elon Musk. No es broma. No es broma. O sea, la moneda estaba totalmente muerta y de repente le entró un volumen, no exagerado no, lo siguiente. Y se quedó ahí un poquito bueno. Yo para mí, os prometo que yo para mí, que esto es una compra de Elon Musk en un día de borrachera. Yo creo. Buenas, estoy en el gym. Paso a saludar. ¿Qué pasa, compañero? Dale caña a esos bíceps, a esos tríceps. Ahora veremos cómo está un poquito el mercado. Pero vamos a continuar con esto que me interesa y creo que también es muy interesante, muy importante. Y al fin y al cabo, pues que veamos a personas de este calibre hablando de Bitcoin es lo que mejor nos puede pasar. Luego me lo veo. Un abrazo, crack. Javito, compañero. Gracias. ¿Podrías comentar Gear Finance? Ahora la vemos. Creo que la tengo por ahí. Ify. Buenas, gente. Buenas, Sergio. El foodformer de la casa. ¿Qué pasa con ADA? ¿Bajarán más? Ahora la vemos. Quiero leer el premio un poquito esto. Me puedo llegar a enfocar en llevar el precio hacia arriba, pero nunca hacerlo caer. No estamos vendiendo Bitcoin. No están vendiendo Bitcoin. Tampoco estoy vendiendo ninguno personalmente. Él tampoco está vendiendo. Muy probablemente, de hecho, esté comprando. Tampoco SpiceX está vendiendo ninguno. Muy probablemente lo esté comprando él y no lo esté comprando bajo Tesla o SpiceX actualmente. O si lo está comprando, lo sabremos de aquí dos semanas como mucho. Pero principalmente creo que no lo estará comprando actualmente mediante sus acciones. Principalmente porque pretende, primero, que se haga más renovable. Ahora lo vamos a leer, que lo dice también aquí abajo. Y segundo, porque eso sí que lo tiene que informar a la SEC. Y no creo que le interese. Shelby, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuánto tiempo te echábamos de menos por aquí? Buenas noches, familia. Buenas noches. Viéndote cenando. Pues yo tengo la cena delante. En algún momento os diré. Chicos, lo siento. Voy a darlo un bocado. Y estaré 10 segundos sin decir nada. Creo que de poco las noticias en los portales van a ser más y más positivas. Muy seguramente. Posteriormente señaló, para mí parece evidente que deberíamos tomar el conjunto de acciones con mayor probabilidad de hacer que el futuro sea bueno. Bitcoin hará que el futuro sea mejor. Y con respecto al consumo energético, decía que Quiero hacer un poco más de diligencia para confirmar que el porcentaje de uso de energía renovable en la minería de Bitcoin probablemente sea igual o superior al 50% y que existe una tendencia a aumentar ese número. Y si es así, cosa que va a pasar, Tesla reanudará la aceptación de Bitcoin. Lo más probable es que Tesla reanude la aceptación de Bitcoin. Lo más probable es que él sea uno de los encargados en intentar que la energía renovable de cara al Bitcoin sea algo real, sea una realidad. Seguramente su idea va por ahí. Porque aparte, muy seguramente, con todo lo que estamos llevando a nivel global de cara a 2030, 2040, 2050, todo el tema de las energías renovables, los coches eléctricos, pues todo lo que sea ecológico para el medio ambiente, van a darle primas por tener X cosas dentro de la empresa de ese nivel. Así que al fin y al cabo le interesa, le interesa. Le interesa, por un lado, que se pueda llevar primas por tener energía renovable y poder encima minar Bitcoin de forma renovable o comprar Bitcoin que él sepa que es renovable. Y por lo tanto, sus inversores no pueden decir nada. Él tuvo que quitar lo de Bitcoin porque seguramente sus inversores se le echaron encima. Porque, claro, tiene... Bueno, a ver, sí y no. Es que al fin y al cabo es una persona muy inteligente. No debemos desprestigiar a Elon Musk. Es un genio. Y muy probablemente esto ya él incluso lo haya pensado. No descartéis que en su cabeza diga voy a comprar Bitcoin, digo que Tesla acepta Bitcoin, luego meto un poco de food, digo que Tesla no va a aceptar más Bitcoin porque no es renovable, pero me enfoco en hacer que esa energía sea renovable. Y una vez sea renovable vuelvo a tener disponible esa opción en Tesla. Es que no es nada descabellado que pueda pensar así. Porque es como pensaría una persona que va un paso, no, dos o tres pasos por delante. Que eso es lo importante. Ahí está, como está diciendo Hydris. Él va intentando ir un paso por delante. De hecho, fijaos, mira, mucha gente se ha fijado en la camiseta. Y tenéis toda la razón del mundo. Elon Musk muy seguramente no se haya puesto esta camiseta porque diga, Uy, una conferencia de Bitcoin, me voy a poner una camiseta friki. Sí, habrá pensado eso porque él al fin y al cabo es un friki. Pero es una camiseta muy, muy decidida, muy concreta. Y esa master plan, es que no descartéis que sea igual no tan al milímetro, pero sí que lo tenga todo un poco en una ruta en largo. Obviamente esta gente no compra para vender en diciembre. Esta gente no va a comprar para vender en diciembre. Y si vende un poco en diciembre, venderá un 5 o un 10%, que es lo que hizo la anterior vez. Hace poco vendió, bueno, hace poco, hace un mes o dos, cuando empezó un poco la caída, vendió un 10%. Y según él, entre comillas, ya veremos, supongo que también habrá sido por sacarse un poco de dinero, ¿no? Unos milloncitos, unos miles de millones. Pero dijo él que era para comprobar la liquidez. Por lo tanto, estaba haciendo una prueba. Es que para él es una prueba. Lo que está por venir es lo importante para él. Este hombre no piensa en el presente. Este hombre vive en el futuro. Piensa por y para el futuro. Que no es un mindundi. Aunque sea un troll, no es un mindundi. Hola gente, muy buenas. Fernando, Carlos, Fiera, ¿cómo estás? Abel, también está a la casa. Según los rumores, Musk tiene algo planeado y tiene que ver con minado de doge y venta de placas solares. Pues por ejemplo, creo que ha soltado algo similar. Vale, Jack Dorsey es el bitcoiner definitivo. Mi esperanza es que Bitcoin cree la paz mundial. Somos afortunados de tenerlo de nuestro lado. Creo que para eso harían falta muchísimos años porque a día de hoy hay muchos dinosaurios en las instituciones que no están preparados para eso. Y es obvio, es obvio, porque por una parte perderían un poco de lo suyo. Tiene una hoja de ruta bien estudiada. Muy seguramente. Dicen que en Canarias no hay canarios. ¿Es verdad? Pues depende. ¿Hablemos de canarios del pájaro? No lo sé. Solo he ido una vez a Canarias. Cuando vi Bitcoin en 2009, vi, no sé por qué ponen B, vi la oportunidad de reemplazar toda la base. Realmente abre la apertura y eso es lo que quiero ver en mi vida. Es una moneda que es estándar y sólida para internet que todos pueden usar. Yo creo que al fin y al cabo esto es lo que más le interesa a esta gente. Que sea una moneda que todo el mundo pueda utilizar. A nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel todo. Ha dicho una cosa Elon Musk que me ha hecho mucha gracia. Que ha dicho, primero, se ha reído un poco de los intereses en negativo que tenemos en Europa. Lo cual es obvio que se ría de eso porque es intratable, infumable. Y segundo, que ha dicho, me ha hecho mucha gracia. Dice, los gobiernos no dejan de ser una empresa. Lo que te van a decir que son gobiernos. Pero no, piensan y hacen como si fuera una institución. Un gobierno es una institución. Y estaban todos, no te metas mucho por ahí, que vamos a terminar escaldados. Pero sí, sí, eh. Lo ha soltado ahí delante de todo el mundo, sin problema ninguno. Que tiene toda razón del mundo. Max le preguntó por qué no aceptan pagos en Twitter con cripto. Y Jack salió por las ramas pero no respondió. Salió por las ramas pero no respondió lo que le ha dicho. Todo lo que hacemos en el espacio Bitcoin será de código abierto, desde el hardware hasta el software. Lo que le ha dicho precisamente, porque yo en ese momento lo estaba viendo, es que tienen que modificar y hacer muchos protocolos para que eso sea viable. Y yo te voy a decir el por qué. Porque si ellos aceptan pagos en Twitter con criptomonedas, para empezar deberían tener un método de seguimiento para ver si esa criptomoneda, de dónde proviene, si no es una criptomoneda que ha salido de una forma fraudulenta, se tienen que salvar el culo, entre comillas, de que haya blancamiento, haya dinero negro dentro de su plataforma. No quieren eso. Por lo tanto, ya les gustaría a ellos tener pagos con Bitcoin o con criptomonedas en Twitter. Ya les gustaría, pero no lo van a hacer actualmente, porque tienen que hacer muchas, muchas, muchas cosas antes que ello. ¿Por qué se controla con el Bitcoin? ¿Cómo? El problema que hay con Bitcoin es que para usarlas los gobiernos quieren estar detrás para controlarlos. Bueno. A ver. Si no lo hacen con los bancos. Bueno, es que ya lo hacen con los bancos. Ya lo hacen. Vamos a continuar. Ahora vamos con el análisis, ¿eh? Gente, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. 88 personitas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver un poquito los análisis. Vamos a ver cómo está el mercado. El Bitcoin actualmente está subiendo. Y cuidadito. ¿Qué parecía que iban a venir los chinos y lo iban a tirar para abajo? Ahora lo vamos a ver, chicos. Ahora lo vamos a ver. Lo de los chinos ya sabéis que yo lo digo de broma, ¿eh? Es una forma de hablar. Pero sí que es verdad que últimamente de madrugada es cuando más tenemos caídas. Y eso es cuando se despierta el mercado. Soy asiático. No tienen por qué ser los chinos. Asia es muy grande. Pero ojito que se está acercando a la resistencia, ¿eh? Fijaos cómo he puesto un tuit sobre esta hora. Sobre las... No sé si eran las 2, las 3, las 4. He dicho... Siguiente resistencia los 31 100... No, perdón. Los 32 100, 32 200. Y ha estado ahí bastante rato aguantando. Ahora lo veremos también en gráfico de una hora. Lo veremos mejor, quizá. Ha estado ahí aguantando bastante tiempo. Luego ha tenido una subida. Ha tenido un mechazo, pero como ni siquiera ha alcanzado la zona de los 33 500, 33 400, que era el target que tenía que alcanzar en el caso de romper. Cuando decimos romper en una criptomoneda, sobre todo en Bitcoin, que Bitcoin al fin y al cabo cuesta mucho de moverla, yo siempre recomiendo al menos un 2, 3, 4% para decir y confirmar una rotura. Si hubiese alcanzado un 3%, no creo que se hubiese quedado en la zona de los 3 100. Hubiese ido directamente a testear esos 33 400. Porque obviamente mucha gente tiene su análisis hecho. Y no es tan diferente uno del otro, aunque lo parezca. ¿Qué somos? ¿Traders? A veces. A veces. Pero mayormente somos holders, compañeros. Somos holders. Aprovechamos las caídas. Aquí os hice vídeos diciendo oportunidad de oro, gente. Oportunidad de oro. Si alguien tiene que acumular, hoy es el momento. Si no se puede acumular, se espera. Pero es que esta oportunidad es de oro. No debemos descartar tampoco una posible corrección. Esta noche podríamos tener un mercado algo bajista. Se despierta el mercado asiático y quizá el primer soporte que encontremos será esta zona de los 30.900, 30.800. Pero si la pierde, podríamos volver de nuevo a testear esa zona de los 30.300, 30.400. De momento la vela es bastante buena. Se están manteniendo por aquí. Podría incluso hacernos una especie de bandera. Y si hiciera una bandera, ojito cuidado aquí. Porque si cogemos todo el mástil, ¿de acuerdo? Si cogemos todo el mástil, que sería, pues más o menos, desde aquí hasta aquí, un 7%. Si rompiéramos esta bandera sobre... Bueno, es que el 23 de julio quizá ya no. Serían muchos. Si la rompiéramos, podríamos ir tranquilamente hacia los 34.000. Más o menos entre los 33.600, que sería estar por encima de esta línea de tendencia alcista. O al menos quedarse por esa zona de ahí. Pero, sinceramente, yo creo que lo que va a hacer es bajar un poquito más. Perder esta zona hasta los 31.000. A apoyarse aquí. Veremos a ver si no la tiran más abajo. Si la tiran más abajo, pues podría caer hacia la zona de los 30.000. No creo que la hagan caer más allá. Podría hacerlo, pero no creo. La verdad es que la pinta, entre el día de hoy y el volumen que está teniendo, no es demasiado. Pero la pinta es buena. Vamos a verlo también en un gráfico de una hora, más o menos. Para ver puntualmente el movimiento que estamos teniendo en las últimas horas. Fijaos cómo ha tenido una mecha bastante buena, pero no ha aguantado el precio. Pero se mantiene bastante bien. Por encima de los 31.500. Zona donde era la zona a alcanzar en el caso de romper esta resistencia. ¿De acuerdo? Siempre lo decimos. Si rompemos una resistencia, normalmente tiende a subir un 5, un 10%. Si es una altcoin, suele subir un 10, 15, incluso hasta un 20% si la rompen con fuerza. Pero cuando hablamos del Bitcoin, tenemos que hablar de menores cantidades. Si eso habla, pues de un 5%, 7%, 10% incluso. Y en el caso de romper esta resistencia, hemos tenido en el día de hoy, pues desde un 5%, que era la resistencia. Actualmente nos encontramos en un 4,23. 6,80 desde el día de ayer, pero lo estoy contando desde la rotura. Incluso hemos alcanzado un 7,73%, que sería lo mismo que debería hacer en el caso de tener cumplida esta confirmación de bandera. ¿De acuerdo? Un 7% aproximadamente. El otro día me comentaron, lo vi también, el tema de la gráfica invertida. Esto quizá lo veo más adelante, en un vídeo. Lo veremos más adelante. Hablando de vídeos, gente, mañana tendréis en el canal el vídeo del Ledger. Y en ese vídeo, ¿de acuerdo? Es donde os voy a indicar lo que tendréis que hacer para participar en el sorteo de Cardano del domingo. Soy holder, no limpio pescado. Sí. Soy holder cuando la ballena me deja, creo que es así, Luis. Así que mañana están muy atentos, porque seguramente, no sé si lo subiré por el mediodía o lo subiré por la noche. Supongo que lo subiré por la noche. Ahí os explicaré lo que tendréis que hacer. Nada, muy sencillo. Ya sabéis que siempre os digo lo típico, ¿no? Un comentario o lo que sea, pero os diré qué es lo que tendréis que poner específicamente. ¿Vale? Y en ese vídeo tendréis que comentar. En el de mañana, del Ledger. El vídeo que Hacienda no quiere que veas. No sé si lo voy a titular así, porque... Hacienda no es tonta. Y Hacienda puede encontrar ese vídeo muy fácilmente. Y me va a decir, oye, ¿tú qué? Pues te fulmino. ¿Ya analizaste a Ada? Ahora voy. No, de momento no. Estaba analizando un poquito el Bitcoin. Creo que de aquí, pues, tampoco mucho más que decir. Ha estado bien la charla. A mí, personalmente, me ha gustado bastante. El rato que la he visto. Pero porque no estaban hablando tampoco cosas locas. Estaban hablando un poquito de las posibilidades, de lo que haría cada uno. Me gustaría verla. Quizás luego, si tengo un poco de tiempo, la voy viendo un poquito por encima. Soy Cardano y hago lo que quiero. Madre mía, Cardano lo está haciendo muy bien. Vamos a ver cuáles se están comportando mejor en el día de hoy. La que peor se está comportando son los Shorts. Los Shorts están cayendo. La gente se está empezando a poner el Long, aunque parezca mentira. Pero bueno, ya sabéis que esto en un momento dado puede girar, como ha pasado aquí. Vamos a ver. Las que más... Mira, Axie Infinity es la que más se está recuperando. Matic es la que más más fuerte hoy. Pues la que está teniendo más porcentaje es Axie Infinity con un 26% alcanzando de nuevo los 20,61. Muy buena subida. Decíamos que podía caer y rebotar en esa zona de los 14,99. Zona donde hemos visto que ha aguantado bastante bien. Ha estado bastante tiempo, bastantes horas en esa zona de ahí. Pero como hemos tenido este repunte en el mercado, pues ha tenido esta subida tan buena. Deberíamos verla contra el Bitcoin, ya sabéis. Pero contra el Bitcoin también lo ha hecho muy, muy bien. Una tremenda subida que le hacía estar en un 28% contra el Bitcoin. Eso que el Bitcoin estaba subiendo es que una auténtica locura lo que ha hecho hoy Axie Infinity. Una auténtica locura. Supongo que habrá tenido también algún fundamental bueno o... No estoy muy seguro, pero Axie Infinity... Brutal, brutal. El rendimiento y cómo lo está haciendo es increíble. Vamos a continuar. Gracias a todos por estar aquí acompañándome esta noche. De verdad, muchísimas gracias. Fijaos como Cardano decíamos que podía volver a estar en esta tendencia alcista en el vídeo de ayer. Justo es lo que ha hecho y ha estado apoyándose ahí bastantes horas. Pero de momento lo está haciendo bastante bien. Esto es contra el Bitcoin. Y contra el Bitcoin incluso ha ido a testear de nuevo esa zona de los 3.776. Como el Bitcoin se ha venido abajo, ahora mismo obviamente también está corrigiendo un poquito. Cardano actualmente está acompañando bastante al Bitcoin y eso, entre comillas, es bueno. Hasta que no se desvincule en un momento dado es bueno. Y la tendencia es de caer actualmente hacia la zona de los 3.596 o incluso caer de nuevo hacia la zona de los 3.547. Vamos a verla contra el dólar y contra el dólar actualmente ya tenemos la zona de los 1.15. Si el Bitcoin termina de caer de nuevo hacia la zona de los 31.000 como comentábamos que podía pasar. Podríamos verla entonces de nuevo en la zona de los 1.12 o quizá de nuevo en la zona de los 1.10. Si termina desbancándose y Bitcoin termina subiendo un poquito más y Cardano termina de recuperar. Porque actualmente está corrigiendo un poco. Se queda por aquí y termina subiendo, eso haría que Cardano rompiera esta resistencia de los 1.16 y podría ir tranquilamente hacia la zona de nuevo de los 1.18. Actualmente ha alcanzado esta tarde los 1.22. Tremenda subida. Venía del 1.02, 1.03. Prácticamente un 20%, un 18% en el día de hoy. Con la caída que tuvo Antoine solo faltaba que no recuperara a la bestia. Eso es cierto, Matic ha subido mucho pero porque ha tenido una caída espectacular. O sea, llevaba mucho tiempo cayendo y corrigiendo. Ya no cayendo sino corrigiendo. Buena corrección, al fin y al cabo ha caído bastante. Pero es que al fin y al cabo todas tienen que hacer eso a la larga. Vamos a ver cómo tenemos el Bitcoin. Tenemos el Bitcoin con un 46,2% de dominancia. Lo cual tampoco es tanto. No es tanto. Es decir, un 17,6% se mantiene bastante bien. Bien, vamos a continuar chicos. Vamos a continuar y vamos a ver qué tenemos por aquí. El BLX un día de estos tengo que poner aquí una gráfica. Y os voy a traer un par de cosillas con este gráfico. BNB también se estaba comportando bastante bien hace unos días. Pero de momento no para de corregir. Sí que es verdad que le están metiendo mucha caña a BNB. Pero hoy parece ser que esta zona ya lo quiera aguantar. Ha hecho como una especie de martillo. Y cuando tenemos este martillo es muy probable que la tendencia vaya a recuperar. Muchas veces esto puede llegar a significar que el precio no quiere caer más de aquí. Y que la tendencia va a ser más alcista. Vamos a ver. En gráfico de 4 horas de momento parece ser que se quiere meter un poquito más en zona de sobreventa. En la zona de los 28 que sería más o menos alcanzar la zona de los 8.881. Y si se mantiene en esta zona podría ser que hiciera esa subida que comentábamos en los próximos días. Vamos a verla contra el dólar. Y contra el dólar actualmente podría corregir un poco más hacia la zona de los 280. Si el Bitcoin cae de nuevo hacia la zona de los 31.000. Entonces quizá la tendríamos en la zona de los 275, 277, 270. Si contra el Bitcoin también cae un poquito más hacia la zona de los 8.870. Pero de momento lo está haciendo bastante bien. Ha hecho como una especie también de banderita por esta zona. Pero sin rotura. Hola Miguel, tita por favor. Ahora vamos. Este fin de se viene. Esta fin de es la Comic Con. Ah, de Comi. Ah, pues la verdad es que se está comportando relativamente bien últimamente. Vamos a verla en un momento por aquí. Aunque aquí tampoco es que sea muy fiable. Pero nos podemos hacer una idea. Se está comportando relativamente bien estas últimas horas. Pero bueno, actualmente corrigiendo un poco. Este fin de que viene es el día 24 o 25. Es la Comic Con. Yo creo que ahí van a hacer bastantes anuncios. Deberían. Deberían. Se viene lo de Bebe. ¿Cómo veis a Cardano en 10 años? Realmente es una pregunta que nadie te va a poder contestar de forma realista. Realista. Más que nada porque en 10 años pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Pero sí que te puedo comentar que de aquí a final de año si tenemos otro bull ranacista. Yo al menos la espero entre los 2.80, 3, 3.20. Máximo 3.50. Que sería superar por un dólar en su máximo histórico. Ya veremos. Ya veremos. Es que Cardano hemos dicho muchas veces que depende de muchas cosas. Depende principalmente que empiecen con los Smart Contracts. Es que todavía no han empezado. Depende de si eso le hace quitarle un poquito de dominancia contra Ethereum. Porque la verdad es que actualmente la dominancia de Cardano ¿cuánto es? Actualmente la dominancia de Cardano es del 2,92%. Imaginamos por un momento que le quita un 2, un 5% en contra de Ethereum. Ethereum pasa a tener un 13, 12% y Cardano pasa a tener un 6, 7% de dominancia. Pues en ese caso veríamos a Cardano mucho más alto. Pero 10 años no se puede saber. Quizá con el Bitcoin te pueden decir. Bueno, pues en 10 años si siguiéramos el Stock to Flow. Bueno, si siguiéramos el Stock to Flow o si siguiéramos la dinámica de los ciclos que estamos llevando actualmente. Pues se podría hacer una valoración. Pero de Cardano que todavía es un proyecto. Es que todo lo que sea en altcoins no se puede saber. Porque no deja de ser un proyecto que puede ir bien, que puede ir mal, que puede llegar a un momento que la gente se canse porque no salga. O todo lo contrario, que salga y sea la hostia. Por lo tanto, todo lo que no sea Bitcoin son proyectos. Bitcoin es el que sí que realmente se puede llevar una dinámica de ciclos, de halvings y demás. Y hacer una proyección a largo plazo. Y en el caso de cumplirse, la proyección es muy alta. Y si encima hay adopción, hay utilidad, hay funcionalidad, las instituciones o las empresas permiten o usan Bitcoin como forma de pago o como forma de transacción. Entonces ahí podríamos incluso ver un precio más allá incluso de lo que nos diría un precio estimado de aquí a X años. Vamos a continuar, vamos con Bosón, que el otro día también se estaba comportando bastante bien. Decíamos en el caso de romper el triángulo, que de momento no lo ha roto. Es que este triángulo no tiene mucho sentido. Este tendría sentido y no lo rompió, por eso hicimos este. Lo ha intentado romper, pero se ha mantenido por encima del soporte, pero sin demasiada fuerza. Así que veremos a ver cómo se comporta. De momento no quiero hacer esto, lo puedo hacer, pero tampoco no está tocando suficientes días. Está tocando simplemente tres días en esa zona. Veremos a ver si la rompe, porque si la rompe podríamos llegar a esa zona que comentábamos del 1,60, más o menos. Sería una buena subida, pero oye, mira. Si el Bitcoin termina subiendo y Bosón llega un día que tiene un buen día, pues ¿por qué no? Bueno, los longs de Bitcoin siguen y siguen subiendo, chicos. Siguen y siguen subiendo los longs. Veremos a ver si no se gira como aquí. Vamos a continuar. Que hay poquito que comentar. Actualmente todavía por debajo del soporte de los 3.943. En el día de hoy ha intentado incluso tener un mechazo por encima, pero no ha aguantado el precio. Así que si viene un poquito abajo, quizá aguanta esa zona. La verdad es que el RSI actualmente ya nos marca quizá que pueda caer un poco más. Quizá hacia la zona de los 3.845, 3.757, que es donde estaba anteriormente. Y mientras aguante esos precios, pues estará bien porque le permitirá a la larga continuar. Actualmente los 12 dólares por la subida del Bitcoin, obviamente. Pero podría corregir de nuevo hacia la zona de los 11,52. Todo esto teniendo en cuenta que el Bitcoin esta noche corrija hacia la zona de los 31.000, 31.200. Cosa que no sería descartable. Como hemos dicho, porque el mercado asiático últimamente está bastante oso. Bastante beer. Coti también se estaba comportando bastante bien en el día de hoy. Pero actualmente una vela que pierde prácticamente todo lo ganado. Así que bueno, veremos a ver cómo se comporta. De momento, pues poquito que comentar. El RSI continúa ascendiendo y el MACD acaba de superar la línea de señal. Así que podríamos continuar en la alza. Veremos a ver cómo se comporta. Un día de estos, a ver si tengo un poquito más de tiempo. Y me dedico a dibujar más líneas de tendencia en muchas de las altcoins. Porque hay algunas que no las tengo dibujadas. Perdonadme. En fin, ¿cómo estáis? Chat, decidme cositas. ¿Creéis que vea alguna criptomoneda? ¿Alguna en concreto? Zeller. Ahora la vemos, compañero. Vamos a verla. Zeller. Pues la verdad es que tampoco se estaba comportando relativamente bien. Pero actualmente también está perdiendo un poquito de fuerza. El RSI, pues más de lo mismo. Podría indicar que aguanta sobre los 70 Satoshis. Pero seguir subiendo. Esta gráfica está bien. No me queda muy claro. No me queda muy claro. La veo un poco extraña. Las velas como que no me terminan de cuadrar. No tienen mechas. Creo que es un fallo de este trading view con esta cripto. Me pasa también con Shard Token. No sé dónde está, pero con Shard Token es una locura. A ver. ¿Qué te parece el cash? No la conozco. Estoy a punto de pasar 500 USDT a Bitcoin en Binance. ¿Me lo recomiendas? A ver. Yo no puedo hacer recomendaciones de compras y ventas. ¿De acuerdo? Pero llevamos días, semanas comentando que para mí, bajo mi punto de vista, todo lo que esté por debajo de los 40.000, 35.000, incluso por debajo de los 43.000, para mí es buena opción para acumular Bitcoin. Pero siempre con compras escalonadas. Compras periódicas. Compras hoy, de aquí a una semana, de aquí a dos semanas. Y vas repartiendo un poquito tu forma de inversión. Vamos a continuar y vamos con Chiliz, la cual de momento también ha tenido una corrección que le llevaba de nuevo a estar en los 685. Parece ser que está empezando a querer despertar. Veremos a ver si termina de subir de nuevo hacia esa zona de los 712. Si no, podría volver a caer hacia la zona de los 674. 645 todavía creo que nos los vaya a tocar, a no ser que tengamos una caída mayor del mercado. Pero actualmente no se está comportando demasiado bien. Estaba aquí, fijaos. Estaba claro, en verdad. No sé. Esto es una cuña, ¿de acuerdo? Aquí está empezando a marcar una cuña. Y esa cuña pues era una ruptura. Creo que la teníamos dibujada en otra zona de aquí, no me acuerdo. Creo que fue por aquí, en esta zona de aquí. Y lo estaba volviendo a hacer, así que era esperable. Muchas gracias, me suscribí. Gracias compañero, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que un like me ayuda muchísimo. Un comentario también me ayuda muchísimo. Para los que no estabais hace unos minutitos. Que sepáis que mañana os traeré un vídeo de cómo usar el Ledger Nano S. Y en ese vídeo os comentaré lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo de Cardano. Tita, ahora la vemos. Vamos a continuar. Vamos rápido, chicos. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 40 minutitos. Hoy me he metido en DOT y SLP. Bien. Buena esa. DOT. Fijaos cómo. Siempre decimos lo mismo, eh. DOT es la típica que parece que no, parece que no, pero de repente te sube bastante. Bueno, todo el mercado ha subido, eh. En general, pero DOT le hacía falta porque estaba en una zona muy, muy baja. Y no descartemos que caiga un poquito más de nuevo hacia la zona de los 37.560 más o menos. No sería ninguna locura. Vamos a verla contra el dólar. Y contra el dólar podríamos esperarla de nuevo en la zona de los 11.61, incluso la zona de los 11.80, 11.90. Sería una zona donde podría empezar a descansar un poquito el precio. Fijaos que eso en el RSI, no sé si se ve demasiado bien. Tengo que poner el RSI en blanco o algo para que se vea mejor, quizá. A ver, dejadme un segundito. Si lo pongo en blanco... Lo veis mejor así, ¿verdad? Yo creo que se ve mejor, sí, se ve mejor. Vale, pues creo que a partir de ahora... No sé si se quedarán todas, pero lo voy a poner así. Revisa Strong, por favor. Pues no la tengo por aquí, creo. Ahora la miro. Yo suelo comprar bastante DENT para acumular. Hombre, pues la verdad es que llevaba una tendencia bastante bajista durante mucho, mucho, mucho tiempo. Pero, oye, quién sabe, quizá en algún momento dado empieza a despertar junto al mercado entero. Fijaos cómo ha tenido una subida del 8% en cuanto al mercado se ha subido. En cuanto al mercado ha tenido una subida. Una subida del 21% contra el dólar. Contra el Bitcoin realmente ha tenido una subida, a ver... Del 11%. Sigo pensando que exploten tanto las altcoins sin que el Bitcoin realmente haya roto resistencias importantes. No me termina de gustar. Primero tendría que tener un bullrun Bitcoin para luego tener una buena altseason. Pero bueno, al fin y al cabo, a la larga, terminaremos teniendo una altseason. Por más que cambie los colores, yo veo todo rojo. No puedes verlo rojo, hoy está todo verde. ¿Miguel está jugando Axie Infinity? Sí. Estoy jugando Axie Infinity, pero no va muy bien los servidores. En cuanto vayan bien los servidores y pueda grabar un vídeo, tendréis vídeo de Axie Infinity al canal. Os voy a explicar un poquito cómo se juega, os voy a explicar un poquito cómo funciona. Y bueno, pues haremos un par de partidillas. Y si ve que os gusta, pues igual hasta lo convertimos en una serie o algo. Y cada semana hacemos un capitulillo de Axie Infinity. Continuamos chicos, que hablo mucho, me enrollo como las persianas. Vamos a continuar y vamos con Ethereum contra el Bitcoin, que también se está comportando bastante bien. La dominancia de Ethereum no la está perdiendo. Sigue bastante bien. A ver, un 7% que ha tenido en el día de hoy. Ethereum muy muy bien. Parece que actualmente parece ser que quiere corregir un poco, quizá corregirá un poquito hacia la zona de los 0,060. Aquí, si no hubiese roto este mechazo, podríamos quizá hablar de un posible hombro-cabeza-hombro. Este cabeza es muy muy cortita. Pero la verdad es que, pues al fin y al cabo ya esta vela, esta mecha, nos viene a decir que no. Bueno, que incluso podríamos poner aquí una tendencia alcista y ver qué ocurre en las próximas horas. Son todo mechas, eh. Son todo mechas. Realmente esto no está bien hecho. Pero quiero ver si una vez que aguante en esta zona, lo pierde o no lo pierde. ¿De acuerdo? ¿Dónde ves a Matic a final de año? Hombre, es que todo depende de lo que haga Ethereum. Si Ethereum termina en la zona de los 6.000, 8.000, pues podríamos ver tranquilamente a Matic en los 3, 4 dólares. O sea, si en esta subida llegó a 4.000 dólares y Matic, si no me equivoco, llegó a los 2.50, ¿puede ser? A ver. No me acuerdo ya. 2.70. No sería ninguna locura doblar ese precio. Vamos a ver Matic, ya que estamos aquí. A ver. Que os leo. Enorme Miguel, enorme tú, compañero Fede. Sara Sánchez dice, ¿cuándo estimas que DOT volverá a sus máximos? Cuando el mercado al fin y al cabo se recupere. Cuando tengamos nuevas tendencias alcistas en Bitcoin y después de eso, pues como decía hace unos minutillos. Primero tiene que haber un bullrun alcista del Bitcoin para hacer posible una alt season. Por lo tanto, cuando el Bitcoin tenga una tendencia mucho más alcista, ¿cuándo? Pues muy seguramente para de cara a finales de año, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre o incluso de cara a enero, febrero. Como hemos visto este año, no sería ninguna locura esperar eso. Y de hecho, si miramos otros ciclos, si miramos otros halvings, ¿de acuerdo? También podremos ver cómo... Bueno, a ver. Es que lo tengo que poner en gráfico de una semana para verlo mejor. Aquí debería haceros la de esto. Un día de estos os haré una gráfica que os va a gustar mucho. Estad atentos. Strong. Es que no la tengo aquí. Cryptodefy. Esto. Es que no la tengo. La verdad es que la subida que lleva estos días está bastante bien, pero... Bueno, estos días, estas semanas. Tiene una tendencia alcista bastante buena. No vamos a negarlo. Pero no me suena, no la seguía. La intentaré mirar. Si veo que hay más gente que me pregunta. En fin, lo que decía. Matic, al fin y al cabo, pues si Ethereum, en este caso, terminase de llegar a los 6.000, 8.000, o incluso, ¿por qué no? Vamos a ponernos un poco a los locos más de la cuenta. Si llegas a los 10.000, no debemos esperar. O sea, no sería ninguna locura ver a Matic en los 5 o 6 dólares. Siempre y cuando el mercado acompañe. Siempre y cuando en el mercado haya la suficiente liquidez como para que eso ocurra. Porque actualmente, en el mercado, pese que al mercado entero, la capitalización del mercado entero, hoy ha subido un 6,18%, la capitalización actual que tenemos en el mercado es 1,29 trillones. Recordad que cuando estábamos en la zona de máximos, de la zona de, bueno, sobre abril, abril, junio, de acuerdo, abril, mayo, 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 abril, teníamos 2,36, 2,40 trillones. Que es casi el doble, casi el doble de dinero. Así que no sería ninguna locura que entrase no el doble, sino que el doble y un poco más. Y volvemos a repetir también la importancia de tener actualmente a Tether con 62.000 millones. La importancia de tener a USD Coin con casi 27.000 millones. Toda esta capitalización tiene que empezar a redistribuirse, pero no va a empezar a redistribuirse hasta que el mercado tenga una tendencia mucho más clara. Y eso puede ser tranquilamente cuando el Bitcoin llegue a los 43.000, por ejemplo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañero Daniel. ¿Qué tal, ADAX? Pues mira, la verdad es que no la tengo por aquí. No creo ni que esté. ¿ADAX? ¿ADAX? ¿La Virgen? Sí que está. ¿Es esto, ADAX? ¿Puede ser esto, ADAX? No, no, no. No es ADAX. Es Cardano. Es Cardano, es Cardano. Me he venido arriba. En fin. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos por aquí? Mati la acabamos de ver. Luna. También se estaba comportando bastante bien. Origin Protocol, la verdad es que no demasiado. También estaba empezando a marcar una posible cuña ascendente y eso simplemente es bajista. Origin Protocol contra el dólar, 7%. Bueno, al fin y al cabo, pues acompañado del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin como estamos ahora. A B muy bien, ¿eh? 11%. No lo habíamos visto. Bitcoin, 31.700. A ver, actualmente estamos en el Bitcoin en un momento en el que podemos, por un lado, o volver a romper esta zona de los 32.100, pero romperlo bien. Tener un 2,53% y volver a testear esta siguiente resistencia de los 33.400, pero lo más probable es que el mercado vaya a corregir un poco más, vaya a coger un poquito más de órdenes entre los 31.000 y los 30.400. Sería una zona donde podría caer en las próximas horas. Y no descartemos una pequeña corrección como veíamos aquí, caer una pequeña mecha por los 30.200, no sería tampoco ninguna locura. Rift, Mist, Tita, vale, vamos a ver. Vamos a ver, Mist no la tengo por aquí, ahora la pongo. Tita también se estaba comportando bastante bien, pero porque era una de las que más estaba corrigiendo, decíamos también que verla en los 3 dólares, 3 y pico, era una maldita locura, era una oportunidad de oro y de momento se está comportando bastante bien, 8% contra el Bitcoin, vamos a ver un momentito el gráfico de una hora, el gráfico de una hora ha salido de sobreventa, o sea, de sobrecompra, actualmente tiene una pinta de corregir un poco más la próxima hora, quizá la vemos de nuevo en la zona de los 12.969, en 4 horas la pinta que tiene, pues eso, corregir un poco más hacia la zona de los 42 de RSI, quizá los 13.100. Vamos contra el dólar y contra el dólar la podríamos tener, pues al fin y al cabo todo dependerá un poquito del Bitcoin. Si el Bitcoin termina de corregir un poco más, lo más probable es que al menos hacia la zona de los 4.02, 4.05 caiga. Esperemos que esa zona sea una zona de soporte para Tita, porque si no volveremos a estar por debajo de los 3. Es que fijaos, esta mecha que hizo el día de la caída, el primer día de la caída, vamos a verla contra el Bitcoin que lo veremos mejor. Es que he estado revisando antes, si no me equivoco era con Tita, ahora vemos RIF. Si no me equivoco era con Tita. Más o menos, sí. Tita, fijaos cómo tiene, más o menos, la misma zona donde empezó el bullrun. No sé si era Tita, pero la que estaba viendo era muy similar, si no era Tita. La corrección, en la misma zona donde empezó el bullrun, y actualmente la corrección máxima se encontraba justo intentando luchar esa zona. Y a la que la ha roto, otra vez para arriba. Y es una zona que, esta zona de los 12.600, Tita se podría considerar una buena zona de acumulación, porque cuando cae ahí, tiende a ser para seguir con una tendencia más alcista. Actualmente los 4.22, la veíamos alcanzar esa zona de los 4.05, rompiendo y actualmente podría ir. De hecho, mira, ni me acordaba actualmente que tenía el soporte de los 4.05, así que es muy probable que volvamos a los 4.05 en las próximas horas, o incluso caer un poco más. No tiene ningún soporte, podría ir hacia la zona de los 3.86. Sería el siguiente soporte, ¿de acuerdo? ¿En Jim podemos verla? Claro que sí, compañero. Claro que sí. En fin, ¿habéis visto la charla de Elon Musk y compañía? Que la hemos estado mirando hace un ratillo. ¿Vosotros la habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Comentadme un poquito, ¿qué opináis al respecto? ¿Vosotros sois más holders o especuladores? ¿Váis más en corto, en medio o largo plazo? Mira, tenéis ahí dos o tres preguntitas. ¿Cómo veis a Matic a final de año? Ya lo he comentado, compañero. Todo dependerá de lo que haga Ethereum. Pero si Ethereum tiene buena pinta, que la tiene, y tiene un bullrun alcista, veremos a ver cómo se comporta el mercado. Pero si lo tiene, va a ser bueno. Y seguramente en Matic va a llegar a los 3 dólares, 3 y media, 4. ¿A qué hora es lo de Elon Musk? Me preguntan por WhatsApp. Ha sido a las 8 de la tarde, compañero. Arte Master. ¿Me puedes decir algo de Rose? Vamos a verla. Ahora la vemos. Vamos primero a ver Engine. Holder, Gamer, Largo Plazo, Gamer Holder, Engine, 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 Engine. Creo que no tengo ninguna... No, todas las líneas de tendencia las tengo por arriba. Es que todos los gráficos yo antes los tenía en Binance, porque al fin y al cabo usaba la extensión del TradingView de Binance. Pero desde que lo pasé al TradingView me dejé un montón. Por eso os digo que un día estos me tengo que poner las pilas a hacer un montonazo de líneas de tendencia que las tengo perdidas. Vale. Actualmente se estaba comportando bastante bien el día de hoy, pero una buena corrección la que se está llevando actualmente. Eso contra el Bitcoin. Vemos como varias están haciendo un movimiento similar. De hecho, la que estábamos viendo ahora, que si no me equivoco era... ¿Cuál era? Estábamos viendo... A ver. Estábamos viendo Tita. Y tiene movimientos bastante similar. Fijaos, ¿eh? Caída y aguante. Engine. Caída y aguante. Aunque la caída de Engine quizá es un poquito mayor. ¿Explicas el juego de Big Algo que has puesto en Telegram? Vale. Para los que no estáis en Telegram, que sepáis que en la descripción tenéis un enlace para uniros a nuestra comunidad de Telegram. Somos muy activos. Podéis preguntar cualquier cosa. Yo intento contestar a todo el mundo. Así que... No sé, si no estáis suscritos... O sea, si no estáis suscritos... Si no estáis suscritos, también os podéis suscribir, obviamente. Y activar la campanita. Pero en Telegram que sepáis que ahí, pues... Tenemos cositas. A ver... Big Time NFT. Un día de estos... Voy now. ¿Se puede comprar ya? Ah, no. Pero estos son los NFTs. No. Un día de estos os quiero hablar de este juego. Que considero que puede ser interesante. ¿De acuerdo? Hola, buenas noches. ¿Puedes mirar ICP? Sí. Ahora voy, Kikote. Ahora voy. Compañero. Inicio de gamer y medio-largo plazo con tres kriptos. Y, sobre todo, lo que más me llamó la atención de este proyecto es la gente que tiene detrás. Y tiene ni más ni menos que a un fundador pionero de NFT en Decentraland. Tiene a un MMO y Juegos Sociales pioneros en EA. En EA. Electronic. Y Zynga. Tenemos... Fortnite. Gears of War. Medal of Honor. Este hombre tiene un buen currículum, ¿eh? Carlos Arellano. Director de Arthur. The Good of War. The Ratchet & Clank. Y de WoW. Es que fijaos la gente que está aquí metida, ¿eh? Engranajes de guerra de Fortnite. Engranajes de guerra de Fortnite. Diseño del método de juego de Fortnite. Que es el método revolucionario, gente. Call of Duty. Model Warfare. Call of Duty Ghost. Medal of Honor. Bueno, este hombre se puede quedar en su casa. Este hombre se puede quedar en su casa. TJ Stam. Con tu currículum, lo siento, pero estos juegos no, ¿eh? Call of Duty Ghost no, ¿eh? Caca. Caca Stam. Caca. Overwatch 2. Blade Runner. 2049. Ultimate Online. Command & Conquer. League of Legends. Sky. Children of the Light. Tienen un equipazo. Tienen un equipazo. Entonces, me tengo que informar. De momento el juego todavía no está disponible. Me tengo que informar más. Os voy a traer un vídeo un día de estos, si puedo. Antes de que salga, porque considero que puede ser muy interesante. Y ya no solo por el tema de los juegos blockchain, que también, sino porque al fin y al cabo, no sé, me parece un juego interesante. No sé muy bien de qué va. Me parece interesante por la gente que tiene detrás, que son gente que muchos de los juegos son importantes. No está... Estamos hablando de gente que ha trabajado en juegos de los mayores juegos de la historia. Así que, bueno. God of War 4, el año pasado, fue el juego del año. Fortnite ha sido un juego que ha revolucionado el mundo de los videojuegos. Gears of War... Es que... Es una saga de Microsoft, me parece, si no me equivoco, muy top. Y ya si hablamos de Call of Duty, ¿quién no conoce Call of Duty? Hasta la gente que no juega a Call of Duty sabe lo que es Call of Duty. Vamos a continuar, de momento, bastante bien. La pinta que tiene en Jean quizá también podría ir hacia esa zona de los 3.489. El de RSI también podría subir un poco más, así que... Tiene un RSI decente como para poder seguir subiendo un poco más. Nos meteremos la comunidad entera. Ahí a darle caña para ganar, ¿eh, Miguel? No son becarios, todos tienen grandes currículums. Ahí está, no son becarios. No son el típico chino que ha dicho, bueno, he salido de la universidad y he dicho... Voy a salir ahí. ICP. Decíamos, comentábamos que esta zona de los 28.29 podía ser el primer suelo. Y que hemos dicho muchas veces con ICP. Que había que esperar para ver cuál era el primer suelo. Teníamos que esperar que tuviera un rebote y después de ese rebote que tuviéramos una corrección. Esta zona podía ser el primer soporte, pero no el suelo. ¿Cuál es el suelo? ¡Pum! ¿Los 28? Ahora sí. Ahora sí, por primera vez en la historia de ICP, podemos decir que estos 28.18 son el verdadero primer suelo de ICP. Que no significa que no los pueda perder. Los puede perder. Pero actualmente es el primer suelo de ICP. Por lo tanto, si vuelve a caer a los 28, 27, la persona que esté interesada en ICP podría probar a hacer una pequeña acumulación. Yo considero que todavía no es momento de jugársela con ICP. Si no es momento de jugársela con la mayoría de las altcoins, menos aún con ICP. Pero también es verdad que como está un poquito en ese sentido que la gente no está comprando, justo por lo que te acabo de decir y comentar, pues quizá en un momento dado tiene una subida muy exponencial y tú ya estás dentro. Bueno, depende de cómo quieras verlo. Si lo vas a holdear, si vas a hacer un poquito de especulación o qué vas a hacer. Pero esta zona de los 28 es el primer suelo oficial para ICP. Command & Conquer lo jugué dos años. ¿Eso no era parecido al Command 2 o el Command & Conquer era de móvil o algo así? Es que me suena un montón. Me suena un montón. ¿Qué techo le ves a Axie Infinity? ¿Puede superar su máximo y romper los 52 dólares? ¿Puede 52? Supongo que te refieres a romper los 52 dólares. Uf. Ahora lo vemos. Muchísimas gracias a ti, compañero. A ti. Por el apoyo. De guerras. ¿Qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a ver? Mist. Ah, no está, amigo. Ah, sí, sí que está. Sí que está, sí que está. Sí que está, pero muerta. La verdad es que está bastante ok. ¿Vale 49 dólares? ¿Mist? ¿Really? No estoy seguro, eh. A ver. No me... No, 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 no. No puede ser. Ah, ah, esto no es Mist. Ah, o si lo es, no sé cómo lo estoy viendo. Pero aquí me pone 49, es imposible. Digo, no, 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 no. Habría gente millonaria con Mist a 49 dólares. Mirad, es que me pasa como Shark Token. Shark Token me pasa lo mismo. SLP tiene más recorrido que Axie Infinity. La capitalización de mercado comparada con Tita y Tfuel y Verash. Sí, pues mira, precisamente es muy posible. Porque de la misma forma que Tfuel va acompañada de Tita, Vitor es el gas de VeChain, también van subiendo a par, pues lo mismo pasa con SLP y Axie Infinity. Si Axie Infinity sube, es muy probable que SLP suba. De hecho, ayer hubo un momento de la noche que la ganadora, las que más estaban subiendo, era SLP. Y muy probablemente la ganadora de hoy, de muchas horas o durante mucho rato, ha sido Axie Infinity. En fin, vamos a ver Solana, vamos a ver un par más y lo dejamos por aquí. San también se está comportando bastante bien en el día de hoy. Veremos a ver si termina de alcanzar esa zona de los 0.49. La pinta es buena. La verdad es que no sé por qué, pero San últimamente lo está haciendo increíble. Supongo que también es un poquito por el tema de los juegos blockchain. Axie Infinity si podía llegar tan alto. Es que para mí mi objetivo inicial en Axie Infinity eran los 15 dólares. Y después de ahí no he barajado cuál podría ser el siguiente target a largo plazo. Pero claro, es que al fin y al cabo tendríamos que ver cuáles son los... ¿Cómo se dice? Tendríamos que ver cuáles son los eventos que tenga más adelante, etc. El tema del running, si no me equivoco, también puede ser muy interesante, muy importante para Axie Infinity. Así que veremos. Hola mi rey, hola bad person. ¿Qué tal compañero? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo compañero? Su ICP está en el suelo, Pancake Bunny. Ya lo está hace dos meses. Es probable. Es probable. Vamos a continuar. ¿Qué hay que estar en suelo? Vamos a verlo. En un momentito. Vamos a ver Solana, vamos a ver Bichain, vamos a ver Bra. Ahora, pues sí, sí, que hay que estar en el suelo prácticamente. Su suelo realmente es este, la zona de los 11, 11, 20. Fíjate como aquí ha rebotado bastantes veces. Aquí, aquí lo perdí un momento pero rebotó con fuerza. Aquí es donde realmente empezó la tendencia alcista. Así que al fin y al cabo, estaba en una zona de suelo en los 11, 20, 11, 50. Era un suelo para Cake. No había estado tan baja desde que empezó el bullrun alcista. Excepto la caída. BTC rozando a los 32. Allá que vamos. Allá que vamos. Seguimos comentando el tema de la banderita pero esto es lo que yo, esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Que tengamos un pequeño retroceso por aquí y rompamos al alza. Cuando rompamos este RSI, señores. Es lo que tenemos que estar atentos. Lo malo, que si nos acercamos posiblemente al mercado asiático que suele ser el que últimamente lo baja. Pues no debemos descartar todavía la zona de los 30.800, la zona de los 30.400 como comentábamos al principio del directo. Pero, vuelvo a repetir, que si lo hace y aguanta por aquí, podríamos ver en los próximos días una subida bastante más exponencial. No hay oferta, gente. El precio sube sin volumen apenas. Entre comillas, obviamente. Es mucho volumen pero para Bitcoin en comparación a otros momentos del mercado cuando hemos tenido una tendencia alcista, el volumen todavía no está siendo suficiente. El de hoy ha sido bueno. Hoy hemos tenido el primer día de un volumen relativamente bueno. Relativamente. Podría haber sido mejor, pero bueno. Solana de momento también, como prácticamente muchas de las altcoins, corrigiendo ahora un poquito, podría caer un poco más hacia la zona de los 79.000, pero parece ser que esta zona la va a aguantar y poquito a poquito va a terminar subiendo hacia esa zona de los 84.500. Y eso contra el dólar podría hacer que si el Bitcoin testease esa zona de los 32.200, podríamos tenerla de nuevo en esa zona de los 26.95, 27.000. La verdad es que se estaba comportando bastante bien. La veíamos en los 22 y decíamos que era una locura. 22, 23 dólares para Solana es estar en sobreventa total. Actualmente, tal y como está Solana, que tiene... Es que está haciendo un ecosistema enorme. No lo tengo por aquí, pero es que el otro día vi una fotografía de todo el ecosistema que está montando Solana y es que no cabían en la foto. No cabían en la foto. El juicio lo va ganando y la SEC le está dando largas. Claro, porque no quieren perderlo. Bueno, se van a apoyar ahí. Tifuel 20% subiendo. Telcoin 30% y subiendo también. Telcoin no sé qué le pasa, pero lo está haciendo muy bien. No sé si tiene algún fundamental o es que estaba también en una zona muy baja. No es una que toma la edad que le lleve mucho seguimiento, la verdad. Trias, sí que se está comportando bastante bien estos días. Me ha salido una rima y todo. Perdón. Actualmente los 3.30 y podría corregir un poco más. Quizás a la zona de los 3.092. Fijaos cómo decíamos el otro día que tenía esta tendencia bajista y cuando la rompiera tendría esa tendencia tan alcista. Así que rotura y subida. Rotura y subida. Muy bien, Trias. Creo que esta línea la dibujamos antes de la rotura o cuando la estaba empezando a romper. Si no me equivoco. Hace unos días. Vale, vamos con mi chain. La línea bonita, la que todo el mundo quiere. El ojito derecho de papá. Estaba aquí corrigiendo un poquitín pero tiene una buena subida y actualmente una vela que envuelve toda la subida que ha hecho en las últimas 4 horas. Así que de momento lo mismo que todas. Podría corregir un poco más pero de la misma forma también podría alcanzar de nuevo esa zona de los 200. No me termina de convencer que las altcoins exploten tanto contra el bitcoin. No contra el dólar. Contra el dólar es normal. Pero contra el bitcoin al fin y al cabo demuestra que todavía el bitcoin no va a coger dominancia. Y si el bitcoin no coge dominancia a la larga no es bueno para tener una altseason. Decente. Como Dios manda. Y a ver qué más tenemos por aquí. Bra estaba muy muy abajo. Me gustaría verla. 14%. Bueno, bueno, bueno. Bra muy bien. Bra tenía una subida muy buena. Intentado incluso testear el soporte de los 0.010. Pero actualmente pues como la estoy viviendo contra el dólar pues corrijo un poco más. Si el bitcoin cae hacia la zona de los 31.000. Entonces quizá la vemos de nuevo la zona de los 0.0084. Pero si el bitcoin termina de ir hacia la zona de los 32.200. Entonces la veremos de nuevo por encima del soporte de los 0.0093. En fin. Os leo. Mist ha subido a 0.58. Subió hoy, Miguel. Amigo. Pero ¿cuánto ha subido? A ver si lo tenía por aquí. No sé por qué no se pone. Mist. Ha subido un 67%. Wow. Wow. Increíble. No sé. Igual tiene algún tipo de fundamental o algo. No, 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 no estoy seguro. Con market call. Vamos a verlo. Durante un segundito. Wow. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mist. Bueno, parece ser que la semana que viene sale algo. Pero esto no es Mist, es Alchemist. Mist no tiene nada hasta septiembre. No sé, pero muy bien, Mist. Muy bien, 67%. Locura. A ver, que os leo. La SEC sabe que ya perdió y más después de la última decisión del juez. Así que ahora es solo retrasar lo inevitable. Ya, pero mientras lo pueda retrasar, lo va a retrasar. Al menos no hasta que no compre lo que quieran comprar. Buenas noches, Miguel. Si tienes que elegir entre estas criptomonedas, ¿por cuál te decantarías? ADA, BET o DOT? Como fundamental, Cardano. Como explosión de precio, te lo puede dar más Polkadot. En tema de rendimiento, en tema de porcentaje, en cara de llegar a su máximo histórico y superarlo, Polkadot te va a dar más rendimiento. De hecho, no sé si BitChain te daría más rendimiento. Vamos a mirarlo. Durante un momentito. Pero BitChain, al fin y al cabo, considero que es una criptomoneda interesante. Su ecosistema, su funcionalidad es interesante. Y de cara a un futuro en el que se utilice la blockchain como uso cotidiano o como uso global por las empresas, puede ser muy interesante. Prácticamente a un 366%. Ojo ahí. No te voy a decir yo que no. 366%, pero en Polkadot tenemos prácticamente un por 5. A ver... Bueno, 300%, no. Me he flipado con el por 5. El por 5 sería en el caso de llegar a los 70-80, que es lo que dijimos en el vídeo este de cuánto dinero te podrían dar las altcoins en el caso de llegar a su máximo y superarlos. Ese vídeo lo tenéis en el canal y ahí, en ese vídeo, podéis observar varias criptomonedas, ¿vale? Que veréis qué rendimientos podrían dar en el caso de volver a su máximo histórico y superarlo quizá por un 10-15%. Y Polkadot es de las que más daba. Así que actualmente BitChain, sí, daría un más porcentaje que Polkadot. Siempre puedes hacer compras periódicas y diversificar un poco. ¿Comprar 50-50, 60-40? ¿Chilis o Bet a corto plazo? Puf. Creo que Bet. Bueno, es que Bet, al fin y al cabo, le entra más FOMO. Yo creo que hay muchos más Bet lovers que Chilis lovers. Porque Chilis lleva mucho tiempo aburriendo. Mucho tiempo aburriendo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que ha perdido un poquito la fuerza. Pero volverá. Chilis está creando un ecosistema también increíble. Chilis, aunque su precio en criptomoneda no lo esté reflejando, ¿de acuerdo? Fijaos cómo Chilis contra el Bitcoin está totalmente estable. No está perdiendo fuerza, ¿eh? Chilis está aguantando de las que mejor está aguantando, aunque no lo parezca. Es una locura, pero es real. Chilis es de las que mejor está aguantando contra el Bitcoin. No ha perdido el soporte de los 645. Y eso es muy bueno. ¿Qué se sabe de Rebuto? ¿Qué sale el día 1 de agosto su aplicación? En cuanto sepa algo, os lo comentaré. Pero sí que es verdad que Chilis tuvo una subida muy exponencial en un mismo día. Y bueno, pues simplemente hay que esperar a que le den una funcionalidad decente. Yo siempre lo he dicho, Chilis, en el momento en que le den una funcionalidad a su token, más allá de comprar tokens desde su plataforma, si imaginaos por un momento que te permiten comprar una entrada de fútbol, una camiseta, una gorra, una pelota con Chilis. Ahí, muy seguramente, o que te den un pequeño porcentaje o que parte de la comisión vaya a algo que a ti te interese, ya sea pues, no sé, algún proyecto o que parte de esa comisión te la lleves tú en UST, por ejemplo. No sé, me lo invento, me lo estoy inventando todo. Entonces, en ese momento, sí que podría Chilis explotar, pero explotar, literalmente. En fin, ahora sí chicos, mañana estad muy atentos, mañana tendréis en el canal el vídeo de Ledger. Espero que os guste, estad atentos porque en ese vídeo tendréis que comentar para participar en el sorteo. Pero tendréis que comentar una cosa que os diré en ese vídeo, ¿vale? Si se comenta sin poner lo que os comentaré en ese vídeo, no entraré en el sorteo, ¿de acuerdo? O sea, si una persona es ganadora y su comentario no pone lo que digo yo en el vídeo, no va a contar, ¿vale? En fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero de verdad que hoy hayáis tenido un buen día en vuestras altcoins. Espero que ya empiecen a darnos un poquito más de alegría, que ya toca, que el mercado está un poquito... Bueno, la gente al fin y al cabo empieza a desesperar y es normal. Así que espero de verdad que estéis hoy al menos alegres en vuestro portafolio. De verdad, os felicito a todos. Lo he dicho por Telegram y también lo digo por aquí. Felicito a todo el mundo que está aguantando como jabatos esta corrección. Porque sé que muchos habéis entrado en marzo, febrero y habéis tenido una buena subida, pero os estáis comiendo una corrección muy grande. Y estáis aguantando como si no hubiera un mañana. De verdad, ¿eh? Lo difícil que es. Lo sé. Pero también sé lo agradecido que es. Por eso siempre os digo que paciencia. Porque la paciencia paga. Y la paciencia a la larga... Dice... De la misma forma que decimos... Ostras, ¿por qué no habré comprado más? Pues también tenemos que pensar en... Qué bien que hice en comprar. Aunque no comprase más. Qué bien que hice en comprar. Hay que tener esa mentalidad un poco. En fin. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Gracias. Fiera, Cachimbón, Luismi, Destino Concedido, Hydris, Official Map, Carlos García. Muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí conmigo acompañándome. Y nos vemos mañana con más. ¡Jol!